Que ya sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa despacio y lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama No me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy No fui no, no fui no, no Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Yo dándote una noche de esas que te gustan No te cae la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A ti lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando, que ando cazando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' ver, sé que tú eres la fiva Tú eres la favorita, tú para mí Que te subestima Solo quiero tu cuerpo, si quieres úsame Fuerte como viña en la roca, si quieres próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comértela completa Toba, 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 toba Te voy a dar castigo, tú me dices sí Pero o sigo si te cojo en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no venga con ese fronte Y ponte cómoda, que me toca a mí Tú sabes que sí, que yo te llevo a la ecstasy Y tocó tu cuerpo en diferentes posiciones Te hago el amor mientras escuchas mis canciones Tu cuerpo me llama Y quiere que la haga el amor Y que no lleve al descompro Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy Yo quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte y rompe Tú, mamá, se fronde Tú me dice, mamá, si se quiere Y dale, ponte y rompe Tú, mamá, se fronde Tú, mamá, se fronde Tú, mamá, si se quiere Tú, mamá, tú me dices, mamá, qué vamos a hacer No te aporto para tí, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No perdamos más el tiempo, aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo, completa pa' mí te quiero La noche está buena para hacerlo Hoy, contigo arriba Hoy, casi te quería Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy me voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Y dale, ponte, rompe, tú mame ese frontis Tú me dice mama si se quiere Y dale, ponte, rompe, tú mame ese frontis Tú me dice mama si se quiere Que la cola azul abajo y puro fuerte le doy La vez se lo toco rápido y dígame que yo soy Que la cola sube abajo y duro fuerte le doy La vez se lo toco rápido y dígame que yo soy Su cuerpo me ama Me le quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar los dos castigos Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar los dos castigos Hoy, 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 hoy A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared Mami, mami, tu cuerpo me tiene envuelto Rápido y lento, te doy bien violento Mami, tu cuerpo me tiene envuelto Capiro lento, le doy bien violento Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa despacio y lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me ama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar los dos castigos Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar los dos castigos Hoy, 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 hoy Música Música M dese La masa Yeah A qué le has acabo el tiempo Oye, chamato, y nosotros estamos grandes para el cuento del cuco Que ya lo haré lloro El máximo líder y farruco Oye, the most powerful rookie Farruco Comandando la carretera Tijuana No te va a nacer Estos controlan el movimiento urbano, oye Prestige Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta